¿Qué es la detención de los funcionarios de la provincia? Como algunos que fueron excluidos de la causa y que hoy integran el Poder Ejecutivo Provincial. Esa arbitrariedad no solo significó la detención de las personas entre las cuales me incluyo, sino que además incluyó una segunda arbitrariedad, cual fue que el juez tenía la obligación de citarnos a declarar en el plazo de 24 horas. Sin embargo, no estuvo 7 días detenidos hasta el momento en que nos citó a declarar. Eso significa un agravio a la libertad de las personas y atenta contra el principio o presunción de inocencia. Seguido con eso, hoy nos encontramos en que arbitrariamente me citan a una ampliación de declaración indagatoria. Ampliación, que tanto como la declaración indagatoria, es una facultad y un derecho de la defensa, que no puede ser obligado a declarar contra su voluntad. Y mucho menos convocado obligatoriamente por un capricho, que a mi juicio se produce con el pedido del fiscal, que no debió ser otorgado por el juez, porque como les repito, es un derecho de la defensa y seré yo el que oportunamente dispondrá el momento en que se procederá a la ampliación de la declaración indagatoria.